Las agresiones contra Siria, el canciller turco, Ahmet Davutoglu, acusó al gobierno del presidente Bashar al-Assad de utilizar armas químicas contra la población. Recientemente hemos tenido acceso a ciertos reportes que indican que en algunos ataques en Siria se han utilizado armas químicas. Tomamos muy en serio estos reportes y a partir de ese mismo momento hemos practicado algunos exámenes a las personas que provienen de esa región y permítanme decirles que existen algunos indicios que demuestran que han sido utilizadas armas químicas. No obstante, debemos asegurarnos y verificar esos indicios y es por eso que hemos seguido aplicando exámenes cuyos resultados vamos a compartir posteriormente con las agencias pertinentes de las Naciones Unidas así como también con los países interesados. Y la crisis siria y sus efectos en la guerra.